y eso no se está llevando a poder explicar esos puntos de incertidumbre para la gobernabilidad y la estabilidad en el nuevo gobierno es decir, la gobernadora tiene que cuidar a sus gerentes gerente que apele a sus derechos de decir lo que se le da a su regalada gana y hacer política se tiene que ir en las gerencias no se permite tomar decisiones porque los decisores políticos los que toman decisión política se llaman miembros de los ayuntamientos miembros del legislativo y la persona que dirige el ejecutivo todos los demás son gerentes los electos sí pueden hacer política los no electos tienen que hacer su trabajo y si están moviendo la cuna de manera irresponsable porque allí si no puedes decir hay democracia no, 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 claro que no no, ni고요 no, no, ya no no, no, ni padres